Más de 3,8 millones de personas en Estados Unidos solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo que ya son casi 30 millones quienes lo han hecho en seis semanas, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Si bien el promedio de solicitudes en cuatro semanas bajó de 5,79 millones a 5,03 en la semana que concluyó el 25 de abril, el informe del gobierno apuntó que la tasa de desempleados cubiertos por el subsidio llegó al 12,4% en la semana que concluyó el 18 de abril, un aumento de 1,5 puntos porcentuales sobre la semana anterior y el nivel más alto en la historia de este indicador. La cifra semanal de solicitudes nuevas ha estado disminuyendo en las últimas tres semanas, al tiempo que en el país se hace más intenso el debate sobre la necesidad de mantener las normas de distanciamiento social, que paralizan las actividades con el fin de combatir la pandemia o la conveniencia de reabrir gradualmente los negocios para evitar un daño aún mayor a la economía. El desempleo en Estados Unidos subió del 3,5% en febrero al 4,4% en marzo, pero los expertos apuntan que el indicador se disparará en abril a medida que se va acumulando el impacto negativo de la pandemia.